Marcelo Marcelo Su vida bajo el cielo azul Marcelo duerme siempre en la playa Y su lámpara de noche es la estrella del sol Que profunda emoción Al estar a tu lado Mira el cielo Marcelo La luna no está tan triste esta noche Que profunda emoción Que sincera amistad Nunca he visto en el mundo Un niño con tanta luz como tu Marcelo Marcelo Mi señor peregrino Quien te trajo a este mundo No te ha visto crecer Marcelo Con tus manos calladas Y ese brillo en tu mirada Me siento estremecer Que profunda emoción Al estar a tu lado Mira el cielo Marcelo La luna no está tan triste esta noche Que profunda emoción Que sincera amistad Nunca he visto en el mundo Un niño con tanta luz como tu Que profunda emoción Que profunda emoción Al estar a tu lado Mira el cielo Marcelo Mira el cielo Marcelo La luna no está tan triste esta noche Que profunda emoción Que sincera amistad Nunca he visto en el mundo Un niño con tanta luz como tu Marcelo No sea No. 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 Gracias por ver el video.